Este es el parrandero, el pico que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos se agarran pareja y los envidiosos se coban la oreja. Comandante dos diaperticos, el hueco vea, el hueco vea, el hueco vea. El hueco vea, el hueco vea, comandante dos diaperticos, el hueco vea. ¡Rum! ¡Rum! El otro esclavo duro, les da diarrea, ellos saben que el parrandero esclavo duro, que el parranda les da diarrea. El hueco vea, el hueco vea, el hueco vea, comandante dos diaperticos. Bueno, y esto va para mi gente de la guerra, mi gente de la guerra, la gente del terremoto, la gente original. Este es el hueco vea, ya lo saben. Este es el hueco vea, el hueco vea, el hueco vea, el hueco vestido. Este es el hueco vea, el hueco vea, el hueco vea, comandante dos diaperticos. Este es el hueco vea, el hueco vea. Este es el hueco vea. Este es el hueco vea, 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 comandante dos diaperticos. El baile de chicas bonitas se empieza a llenar ¡Vamos para Rondero! ¡Vamos para Rondero! ¡Demuestra que sus tifones fallecen sin agüero! ¡Vamos para Rondero! ¡Vamos para Rondero! ¡El Guapo Ovea! 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 ¡Vamos para Rondero! ¡Vamos para Rondero! Etoclprprprprpr! upfront El, 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 el guapo ovea, el guapo ovea Comandante tu tío perdigo Música Bueno, y como el parrandero también sabe agradecerle a sus personas Este café es un homenaje rendido a Humberto Castillo A Don Álvaro González, la gente brava de su psicología en flecha La gente que gracias a ellos se pudo grabar este café Porque es la gente que suministra, la que alimenta al parrandero de música Vinieron de Sudáfrica, directo, para el parrandero Enseguida, aquí está la música del bebé Porque un alparo González y Humberto Castillo Son dos almas que siempre viven para el parrandero ¡Me entienden parrandero!